Música Vamos a volver a poner en funcionamiento algunos vestíbulos de estaciones que tuvimos en su momento que dejar de estar operativos como consecuencia de la minoración de esa demanda de pasajeros y a partir de la próxima semana volveremos a abrir los vestíbulos de las estaciones de Valdebernardo, Nueva Numancia y Vista Alegre y al mismo tiempo vamos a reforzar las frecuencias de los metros en aquellas líneas y en aquellos horarios en los que ese aumento de la demanda como consecuencia de esa recuperación económica se está produciendo básicamente en los horarios de al mediodía, en las principales líneas de la almendra central, también los viernes por la noche y también los sábados a partir de las seis de la tarde donde se está produciendo cada vez una mayor demanda y un aumento de pasajeros. Ya ha terminado el tiempo de seguir exigiendo esfuerzos, más esfuerzos a los madrileños y es necesario, lógicamente, darles aquellas compensaciones que ese esfuerzo lleva aparejadas en estos momentos de recuperación. Por eso, junto a este refuerzo en el servicio de Metro, también hemos tomado otras medidas que van en esa dirección. La más importante, sin duda, es la congelación de las tarifas del transporte público en nuestra comunidad en este año 2014. Hemos tomado otras medidas, como la congelación de las tarifas del agua, la congelación de las tarifas de las escuelas infantiles y, cómo no, la mayor rebaja fiscal que hayamos hecho nunca a una comunidad autónoma al rebajar el IRPF y otros impuestos en la Comunidad de Madrid. ¡Gracias!